Diez años después de haber publicado su primer libro sobre masonería, el actual director de turismo de la Intendencia de Montevideo y exdiputado Fernando Amado, se encuentra presentando un nuevo libro sobre masonería que amplía y actualiza la información que ya había vertido en sus dos volúmenes anteriores. El texto cuenta que la masonería ha tenido una expansión y ha tenido un rejuvenecimiento, que ahora ya no son solo señores de 60 años, sino que hay otro público adentro de la masonería. Bienvenido, Fernando Amado. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por recibirme. Antes de pasar al libro, que es el motivo central de la entrevista, no puedo no preguntar qué le parece como integrante del Frente Amplio, o bueno, no integra el Frente Amplio, pero como del encuentro progresista, No, yo soy de unir, Unión de Izquierda Republicana. Pero bueno, un sector aliado. Afiliado. Y el traje político lo dejé allá afuera. Pero bueno, una pregunta. Recuerda el escritor. Sobre este tema, esta polémica, el audio de Ramón Méndez, es la pandemia, el manejo que está haciendo el gobierno. ¿Qué opinión tiene? Yo estoy conforme con cómo el gobierno ha ido manejando la pandemia. Creo que la ha manejado de manera criteriosa. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con cada una de las medidas que haya tomado el gobierno, pero en términos generales creo que hay que hacer todo. Y sobre esta polémica de las últimas horas que ustedes estaban justamente conversando, prefiero, por supuesto, no admitir ninguna opinión, porque no... ¿Qué puede aportar lo que diga yo? Es natural de que acá tenemos 3 millones de directores técnicos, 3 millones de especialistas en coronavirus, 3 millones de una cantidad de cosas. Es muy uruguayo, ¿no? Entonces, yo prefiero que se siga manejando como se está manejando en el área de un grupo de personas destacadas que están preparadas para eso y que lo vienen demostrando. ¿Lo sorprendió esto de Méndez? Porque usted integró junto a Méndez lo que fue el comando de campaña Daniel Martínez. No, yo con Méndez tengo una buena relación, creo que es un buen tipo. No le consta nada de que dice el audio. Estuvo en el último tramo de la campaña, pero digo, esto es como que me preguntes, no sé, algo de alguien con el que trabajé circunstancialmente durante poco tiempo. Bueno, vamos al libro, vamos al libro. ¿Qué es a lo que vino? El traje que se puso. Exacto. ¿Por qué hacer un tercer volumen sobre la masonería? Mirá. Una pregunta previa, porque dice, el título es nuevo, ¿no? La masonería uruguaya, ¿por qué casi todas las puertas conducen a esta logia? Pero acá dice edición ampliada y revisada. Entonces, ¿es un libro nuevo o es una edición ampliada o revisada? Bueno, es decir, nosotros siempre quisimos ser con la editorial y eso fue una cosa de discusión. Julio, que sos un avisado escritor, sabés esas discusiones que se dan adentro de la interna de una editorial. Acerca de, vos me preguntabas, ¿por qué escribir un tercer libro? Al principio la idea era esa, era la de hacer una ampliación, una actualización. El tema es que después de que empecé la investigación, me fui dando cuenta y me fui topando con que en realidad me estaba enfrentando a un libro nuevo y no solo a una actualización. Es decir, en muy poco tiempo habían pasado muchas cosas y muy trascendentes para lo que es la historia reciente de la masonería uruguaya, contemporánea. Entonces, de alguna manera el libro, lo que iba a ser una actualización, terminó siendo en un libro que yo peleé mucho además para mantener algunas de las informaciones que aparecían en otros libros. ¿Por qué? Porque hay gente que no leyó ninguno de los otros libros y quizás uno no puede dar por sobreentendido de que leyó los otros libros. Entonces, cosas básicas, cómo poder entender lo que es una logia, cómo funciona, cómo está organizada. Es decir, una cantidad de cosas que son herramientas muy importantes para después entender el desarrollo, la profundización, la parte más sustantiva, digamos, de lo que es la masonería y los fenómenos institucionales y la influencia que tiene. Bueno, tiene una necesidad de primero manejar no solo un lenguaje, sino algunos términos y algún background que peleé mucho para mantenerlo porque seguramente va a haber lectores que por primera vez van a leer sobre masonería. Entonces, terminó siendo un libro que si yo tuviera que definirlo, es un libro nuevo. Es decir, por la cantidad de capítulos totalmente, digamos, 100% nuevos y porque los capítulos que quizás se tocan con algunas investigaciones anteriores, tienen una cantidad de información nueva que lo hacen, yo diría, por eso no una actualización, sino un encuadre muy actual de cambios profundos que ha tenido en solo 10 años. Y eso es lo que más me sorprendió cuando empecé a investigar. ¿Y por qué se triplicaron los miembros de la masonería en estos 10 años? Mira, yo creo que es multicausal. Se sumaron varios hechos, algunos nacionales, otros internacionales. O sea, se suma el hecho de que estamos en una era de la información. Se suma que estamos en una era en la cual en National Geographic, en History Channel, se hacen programas una y otra vez sobre las hermandades, este tipo de instituciones, los secretos, una cantidad de cosas, las cofradías. Es decir, hay mucha más avidez. O sea, el tema es taquillero, digamos. Es decir, es taquillero pero porque en realidad se mantenía en la penumbra, o sea, se mantenía en la oscuridad y generaba mucha también leyenda urbana. Entonces, se suma eso, se suma todo lo internacional, se suman libros. O sea, apareció un señor que se llama Dan Brown, entonces escribió libros que obviamente sacudieron el mundo. Apareció en el Uruguay, aparecieron libros, investigaciones que también... Daniel Pelúas, las nuestras... Pero el ingreso a la masonería sigue siendo por invitación. Sí, sigue siendo de la misma manera pero lo que cambió fue justamente algo que decía Leonardo al principio que es que a fines del siglo pasado era una institución que por su discreción, por su exceso, lo digo yo como profano, es decir, exceso de secretismo y una cantidad de cosas, hacía que mucha gente desconociera acerca de la masonería y mucha gente sobre todo tuviera una imagen no muy positiva acerca de la masonería y en todo caso bastante conspirativa, o sea, no sabía lo que era. Había una cantidad de mitos populares hasta que se pisaba el crucifijo en algún ritual, o sea, había una cantidad de cosas. Siempre se la vinculó el poder, pero el tema era que no estaba en agenda, como se dice ahora, bueno, no estaba en agenda, no estaba el foco puesto en esa institución y su incidencia y los templos realmente languidecían en el sentido de que su gran masa de integrantes, que en el 2005 eran 3100, 3100 mazones, en su enorme mayoría, eran de un porcentaje de una edad de adulto mayor. Entonces, también este tipo de institución, que como tú decías, Valeria, es por invitación, es muy fácil que se retroalimente, ¿no?, por los contactos y por la vida que uno tiene. Entonces, si vos sos un adulto mayor, en términos generales, seguramente vayas a invitar gente con la cual compartís espacios, actividades, trabajo, etcétera. Por ende, seguramente más o menos de tu edad. Entonces, es como un circuito que se logró revertir y hoy estamos frente a una institución mazónica que ha crecido no solo en cantidad, ¿no?, fíjate que había 3100 en el 2005 y se han logrado 4500 y pico de iniciaciones, o sea, nuevos ingresos, desde ese momento hasta hoy, más de los mazones que había en ese momento. Y se bajó el promedio de edad. O sea, estamos en una promedio de edad de 55 años a nivel general y si lo agarrás por franjas, realmente han logrado revertir y rejuvenecerlos. Hay logias que son mistas, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en la masonería hoy por hoy? Bueno, ahí son dos cosas distintas. O sea, es como los baños antes, ¿no? Es decir, los hombres por un lado, las mujeres por otro. Esa es la definición que la gran logia de la masonería del Uruguay, que depende de la gran logia unida de Inglaterra, ha seguido y que tiene que ver con las reglas del juego, es decir, las reglas del juego que están escritas hace muchos años y que sí se han ido adaptando a los tiempos modernos y por ende hoy, por suerte ya hace bastante tiempo en el Uruguay, la masonería femenina viene caminando y caminando fuerte y creciendo. ¿Quién es la mayor exponente en la masonería femenina hoy? ¿Cómo? ¿Quién es la mayor exponente en la masonería femenina en Uruguay? Es decir, el título es La Serenicia Gran Maestra. Hubo una persona, que es inevitable nombrar, que es Alicia Toyos, porque fue la que se puso de alguna manera el norte de decir, bueno, en un país en donde no hay masonería femenina, en donde había una masonería mixta que era una cosa que no está bien vista por ni la gran logia de la masonería del Uruguay ni por las potencias más importantes del mundo, no gozaba de prestigio. Entonces, el abocarse a construir una masonería exclusivamente femenina, que luego de haber logrado montar las primeras tres logias, pudieron formar la gran logia femenina del Uruguay, bajo los auspicios, eso es en términos masonicos, bajo, es decir, el padrinazgo, digamos, de la gran logia femenina de Chile, bueno, hizo que se destapara una olla, en el sentido de que había una cantidad de mujeres que, obviamente, la masonería es una herramienta que se puede usar de muchas maneras y que había muchas mujeres ávidas por recorrer el camino iniciático de la masonería, que al final no es un camino de perfeccionamiento. El libro nombra a Beatriz Argimon, la vicepresidenta, es una de las integrantes de la masonería. Fue iniciada por la gran logia de la masonería femenina, por supuesto que muchas veces como sucede con masones o masonas cuando están en cargos importantes de gobierno, por razones evidentes de tiempo, por razones incluso de no exponerse a determinadas circunstancias, etcétera, evitan mientras ocupan esos espacios en el Estado asistir regularmente a las tenidas, es decir, ser activos en el día a día, pero fue iniciada y como dicen siempre los masones, después de que sos iniciada o ingresaste a la masonería, se te revelaron y develaron una cantidad de secretos que solo son vivenciales, o sea que lo viviste a través de las ceremonias, de iniciación y de los rituales y de las idas a las tenidas, nunca dejas de ser masono o masona. Ahora, como aparece el nombre de Argimon en el libro, aparecen muchos otros nombres, algunos no eran gente que fuera conocida de la masonería, por ejemplo el fiscal de corte Jorge Díaz, y hasta yo me encontré un amigo que nunca me había contado y ahora le mandé un mensaje ayer de noche diciendo, mirá. Me pasó lo mismo, es lo que creo que capaz que a quienes investigamos, tratamos de contar historias, arrojar luz sobre fenómenos que quizás no están tan claros, cuando te embarcás en la investigación, sabés que puede haber algunos precios a pagar. En este caso, a mí me pasó, en este y en los anteriores, de encontrarme con nombres de personas que, digamos, objetivamente el sentido de la responsabilidad periodística y de honestidad intelectual, hacía que yo como persona, como Fernando, tuviera un brete con mi amigo de decir, bueno, yo tengo que poner el nombre porque es demasiado relevante como información periodística. Entonces, siempre elegí ese camino, aunque me trajera algún problema personal. ¿Pero es secreto o no es secreto entonces? Porque siempre se dice, las onocinas ya no es tan secreta, pero los nombres aparecen y no son conocidos. Acá hay muchos nombres conocidos y desconocidos, de gente que es muy importante, de colegas de ustedes, unos cuantos que yo me sorprendí. Es parte de ese proceso que reseñaba un poco al principio. Empezó por la idea de actualizar algo y después terminó abriéndose, 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 abriéndose y encontrándome con una cantidad de... Por eso, este... ¿La intendenta Carolina Cose, ¿integra la masonería o no? No, no, no. Que yo sepa, no. Y la investigación fue muy exhaustiva, no creo que sea así. Lo que sí te encontrás es, por eso, con una cantidad de nombres, del fútbol, del carnaval, del periodismo, de la política, del gobierno, de gente con la cual puedo eventualmente hoy estar trabajando, o que trabajé ayer, es decir, o fueron compañeros en un pasado reciente. Y, a ver, es decir, yo como profano, yo como no integrante de la masonería, sentiría orgullo de ser mazón, es decir, y no me molestaría. Ahora, cada persona es cada persona y la intimidad, yo entiendo, la intimidad de cada persona de querer revelar o no su condición de mazón. Ahora, en una investigación periodística, evidentemente, en democracia, me parece normal que aparezcan nombres, ¿no? ¿Qué pasa con Cabildo Abierto? Que es un sector, un partido político nuevo. Se lo apunta como el gran enemigo, ¿no? Sí. Es muy interesante lo de Cabildo Abierto. ¿Es el archienemigo de la masonería? Es que, a ver, quien profundice un poco sobre ideología y sobre filosofía política, inmediatamente se va a dar de bruces desde el punto de vista de la inspiración que tiene un partido como Cabildo Abierto o la inspiración que tiene otros partidos que surgen, digo, el Partido Colorado, el vallismo, parte de la socialdemocracia, es decir, una cantidad de corrientes políticas, el wilsonismo, que surgen a partir de la búsqueda y la lucha por la libertad, que están muy afiliados a valores muy caros, que coinciden con la masonería, la laicidad, es decir, la igualdad, el hecho de intentar de alguna manera pelear por generar republicanismo. Y bueno, Cabildo Abierto es un partido que tiene sus características particulares que lo alejan muchísimo de esos valores. De hecho, es decir... No hay masones dentro de Cabildo Abierto. Bueno, eso es muy difícil saberlo, sobre todo en los votantes. O sea, votantes puede haber de todo. No, no, dirigentes. Que yo conozca, ¿no? Y de hecho, del momento que, desde las cúpulas, ¿no? Es decir, la línea es muy clara, yo si fuera dirigente de Cabildo Abierto e integral a la masonería, trataría de pasarse a percibir. Ahora, es curioso, perdón, una cosita, pero el partido que se posiciona como más enfrentado a una organización de logias es un partido que tiene una gran influencia de otra logia distinta. Claro, pero... Que son los tenientes de Artigas, una organización militar. Pero ahí está el tema. Es decir, ahí está el tema ideológico. Que en realidad no empieza hoy. Empieza, por lo menos hay que remontarse a la Guerra Fría, a los 60, cuando surgen los tenientes de Artigas. Y después a todos los procesos de cambio, metamorfosis, que fueron sucediendo. La paradoja es que le hayan llamado logia en su momento, que le hayan puesto el término de logia en vez de, no sé, grupete, yo qué sé, no sé, lo que sea, que eso es lo que tiende a veces a confundir a algunos y pensar que los tenientes de Artigas, que es un grupo secreto y, yo diría, anti-institucional dentro de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas se tienen que regir por, obviamente, lo que es el mando superior. El mando superior es uno, es el que elige las urnas y es el que, adentro del Ejército, el Armado, la Fuerza Aérea, va, digamos, armando el método de ascensos por concurso, por selección o por antigüedad. Se genere, bueno, esa duda o esa confusión de que los tenientes de Artigas puedan ser algo cercano a la mozzería, nada más lejos. O sea, son antimazónicos, son antiballistas, son antiliberales. Pero son una logia. Ahora hicieron un cambio ya hace un tiempo y se llaman Legión, ¿no? Es decir, desde el momento que el coronel Siluga tomó la aposta como retirado, pasó a llamarse Legión Teniente Artigas, creo que en un acierto, es decir, semántico, para no confundir, porque realmente, es decir, son la antítesis de lo que tiene que ver con un pensamiento liberal, un pensamiento, por eso, influido por los ciudades de la Revolución Francesa, del republicanismo, del respeto a la separación de poderes y todas esas, de la laicidad. Es decir, estamos frente a un partido que, como nunca es más defensor o tiene la camiseta puesta de la Iglesia Católica, como nunca habíamos visto antes, salvo algún partido que, bueno, tenía que ver directamente involucrada, digamos, su existencia con la Iglesia Católica, ¿no? Algunos sectores. Me refiero, obviamente, a sectores que tuvieron mucha fuerza en su momento y que estaban, bueno, emanderados con la Iglesia Católica. Después ha habido sectores dentro de los partidos tradicionales que han estado más cerca, más lejos de la Iglesia Católica. Bueno, Javier lo ha abierto, su líder, Domenech, habla de los Reyes Católicos. Es decir, hay una línea muy clara ideológica que, por supuesto, que yo no comparto, porque soy ballista del sobre todo y soy liberal y de republicano. Es ballista del sobre todo. Pero no soy mazón. Pero votó con el Frente Amplio y terminó en la director de Intendencia de Montevideo. ¿Fue un premio por haber hecho campaña por el Frente? Está bravo que sea un premio en medio de una pandemia cuando va a haber que hacer malabarismo para tratar de, justamente, ayudar a una cantidad de uruguayos y uruguayas que integran el sector turístico de Montevideo, el hotelero, el gastronómico, el de los guías, el de los guías que están vinculados a los cruceros, que son, además... Es un cargo político importante. Es un cargo político importante que a mí me entusiasma muchísimo porque, obviamente, en este momento está en una situación crítica por la realidad general que vivimos y me pone ante una prueba para tratar de, justamente, a través de la gestión, demostrar, bueno, las aptitudes que pueda tener o pueda no tener. Y en el mediano plazo, convencido de que se pueden hacer muchas cosas porque Montevideo nunca se vio a sí misma como una ciudad turística o como un departamento turístico. Y yo creo que sí es un debe. Allá está el senador Gandini, que seguramente fue parte de su trabajo, que Montevideo fuera soñado como un lugar también turístico cuando abrazó con mucho calor y con mucho profesionalismo aquella etapa de trabajo por la candidatura a la Intendencia de Montevideo. Y ojalá que Montevideo vuelva, vuelva no, empiece a verse como un destino turístico en sí mismo. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Mucha suerte con el... No, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a ir a una pausa. A nuestro regreso va a estar el senador Jorge Gandini. Vamos a hablar del presupuesto y de los temas políticos del momento.